Hola, bueno, somos Débora y... Yo soy Pablo, de Argentina y de Inglaterra y vivimos en Granada. En el Sacramento, en Granada. Y ahora a leer el Basque Challenge. Bueno, vamos. Voy yo primero. Vale. Me toca a mí primero y luego te toca a ti. Y ya han dado lo que significa. Significa soy Giri y no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Pero bueno.